¿Qué hace? ¿Te pone mensaje o te llama? El primer momento que surge es un... ¡Uf! Como es el primer entrenamiento con un compañero nuevo y en este caso como es Sancho que es una institución Bueno, bienvenidos No es la primera vez que estáis aquí con nosotros No, ya estoy acostumbrado aquí contigo, Manu Gracias como siempre Bienvenido a lo primero Que nos cuentes también, que nos tires un poquito de carnaza un poco de piz que se pueda sobre Sancho Eso, siempre dentro de la cordura y tal Lo voy a dar pista, eh Yo no te voy a preguntar que qué os está costando más No lo voy a decir Pero bueno, los puntos fuertes Los puntos fuertes, si queréis, sí que lo podéis decir Vamos a arrancar con su nuevo compañero ¿Vale? Como ya sabéis Este nena compañero en Bruselas Va a jugar con Sancho Es un parejón terrible Es momento de tirarles preguntas semi-salseantes Pero podéis hacer vuestras preguntas salseantes Si no me parecen fuera de lugar, se la tiro Si no, no se la tiro Primera parte Cuando Sancho te llama ¿Qué hace? ¿Te pone mensaje o te llama? Me pone mensaje Pero ya habíamos mantenido medio un poquito contacto con la gente externa Vale, pero cuando te entra el mensaje ¿Cómo te late el corazón? ¿Te pones contento, no? Sinifunifá Yo, a ver, es que en medio me lo habían comentado Entonces ya tenía como el cuerpo hecho de que me iba a hablar o al menos sofría porque me lo habían comentado Yo cuando me habló fue como Uff, que me está hablando Sancho de verdad Pero tu diálogo interno era de Bueno, yo creo que no O yo creo que sí No, mi diálogo interno era de Uff, tengo que decirle que sí Quiero jugar con Sancho Es que si te he jugado a Sancho Quiero jugar con él Ni no es que tengo Es que quiero Claro ¿Qué se te pasa por la cabeza? Es un sí O en el momento En el primer momento que surge la posibilidad Aunque sea por agentes externos El primer momento que surge es un Uff, acabo de iniciar un proyecto con Mike No lo sé Con Mike estoy jugando bien Porque la verdad que hicimos dos torneos El primero lo ganamos en Reu Y en ese momento estábamos todavía compitiendo en Granada Y digo No lo sé porque acabo de iniciar un proyecto con Mike Pero por dentro también decía Sancho Quiero jugar con él Es una persona Muchísimo Un momento, que me he llegado sin batería Se escucha bien, ni te preocupes Sí, sí Es un jugador del que yo al final A mí me encanta aprender O sea, yo a mí me encanta tener Bueno, he tenido a Gaby Rega He tenido a Alemandi He tenido siempre compañeros De los que he intentado siempre aprender De que me enseñen Y yo inculcarlo para mí Y entonces soy un jugador Que en ese sentido le encanta aprender Y sé que con Sancho Voy a tener la oportunidad de aprender Como es que más Entonces era una oportunidad Que yo decía por dentro Que no podía desaprovechar Porque primero que es de los mejores Derechas del mundo Voy a aprender Voy a jugar con una ilusión tremenda Porque tenía muchas ganas De jugar con él Entonces eran muchas cosas positivas Que me hacían muy difícil decir que no Y cuando le dices que sí Y cuelgas ese teléfono O cierras esa conversación Y te vas a la ducha ¿Es todo sí-sí? ¿O hay alguna consecuencia de decir Ostras, esto también tiene cierta responsabilidad? Sí, te digo Al final yo tenía la responsabilidad De que A ver, la gente quizás no se lo cree Pero yo soy muy empático Entonces a mí me da mucha, mucha cosa por Mike Por lo que te digo Porque acabábamos de iniciar un proyecto con él Y yo siempre Y yo por dentro me decía Joder, quiero jugar con Sancho Pero yo quiero que Mike acabe bien parado O sea, yo por dentro estaba diciendo Espero que Mike juegue con Vela Que al menos salga bien parado Por suerte se dio Entonces con eso me relajé Pero yo de verdad Cuando... Porque sabía que Vela era un jugadorazo tremendo Y que para Mike Era la mejor opción que podía tener Que iba a estar metido entre las ocho parejas Entonces sabía que... Que era increíble Ese cambio también para él Entonces yo por dentro decía Espero que cierre con Vela Y así se dio, menos mal Si no me sentiríamos igual Sí, claro Bueno Así que bueno Acaba... Bueno Va bien Vela elige a Mike Todo correcto Llega el momento del primer entrenamiento ¿Qué tal entras a esa pista? ¿Cómo es el primer entrenamiento con un compañero nuevo? Y en este caso Como es Sancho Que es una institución Pues mira Nuestro primer entrenamiento Yo estuve tranquilo Por así decirlo Entrenamos en Granada Porque yo me quedé allí Un par de días en Granada Y Sancho estaba allí Entonces Y la verdad que los dos primeros entrenamientos Fueron bastante bien Yo creía que iba a estar muy nervioso No lo estuve Después cuando fuimos a Madrid Jugamos varios partidos El primer partido que jugamos Sí estuve bastante nervioso Pero fue... Fueron un par de juegos O sea ya te digo Me duraron quizá Uno o dos juegos Que sí estuve muy nervioso Después ya como que me tranquilicé Sancho era muy cercano conmigo Me ayudaba todo el rato Me decía detalles Como te digo Que al final También intentaba aprender Y a raíz de ahí Creo que jugué Como si juego Por así decirlo O sea obviamente con tensión Pero como si juego Con mi mejor amigo O sea Cero tensión Jugando muy muy bien Creo que los entrenamientos Que hemos hecho Han sido increíbles Pero que en la competición Nos vaya igual que los entrenos Porque si nos va igual que los entrenos Mejor no nos puede ir Entonces la verdad Que muy bien los entrenamientos Muy contento ¿Y qué es lo que... No me des detalles No quiero detalles de tu pareja Pero... ¿Qué te llama la atención de... Porque tú has jugado con él en contra Te has jugado una final fea Y al final Ahora lo tienes a tu lado ¿Qué cambia? ¿O qué te llama la atención De tenerlo ahora de tu lado? A ver yo Una cosa que me ha impresionado mucho Al final yo lo tengo en paralelo Yo lo sufro Pero quizás no lo sufro Tanto, tanto, tanto Como lo puede tener Un jugador de derecha Y ahora que me he dado cuenta Cuando he jugado con él Es... El manejo El manejo que tiene Es espectacular O sea Yo sabía que tenía Pero no lo sufría tanto Pero ahora que lo estoy viendo Me parece increíble La facilidad que tiene Para... Para colocarse En el centro de la pista Y empezar a manejar Y empezar a tirar Que sí, quita Que sí, globo Me parece... Único en ese sentido Te da... Te entrega El juego Así, ¿no? Había puntos Que me hacían Como Venga, vamos Toma Haz algo y gánalo Yo lo gano La verdad que me impresionó Mucho eso Y... Es... Luego, aparte de eso Hay una parte De exigencia Por su parte O... En ese sentido Te cuida Sí No, yo ya te digo Yo creo que La exigencia Yo, por ejemplo En ese sentido Me la ponía yo mismo Al final Somos jugadores profesionales Los dos queremos Lo mejor para uno mismo Y sabemos que Lo mejor para uno mismo También es que le vaya bien A tu compañero Y los dos intentamos Sacar lo mejor Del uno del otro Yo a mí me exijo Como el que más Y a mí me gusta Que me exijan Pero... En ese sentido Yo no sentí Esa... Por así decirlo Presión Esa de... Eh... Espabila Porque es que Yo creo que No necesitábamos Pedirnoslo Porque yo creo Que se nos veía Como que los dos Nos autoexigíamos Nosotros Entonces... Por esa parte Obviamente Que si yo en algún momento Me veo bajo Seré el primero Que si me exige Lo acepte Porque lo necesito Igual que si Él se encuentra bajo En algún momento Yo creo que agradecerá Que yo le exija Que no creo Que sea el caso Pero... Pero yo creo que Pero... Es un equipo Por eso Que al final Buscamos lo mejor Para uno mismo Que al final Es lo mejor Para ambos En ese sentido Nos exigimos Siempre lo máximo ¿Qué esperas Aprender de Sancho? Eh... Todo lo que me quiera enseñar No, hombre Yo al final Su forma de ver el pádel Eh... Quizá Yo ya te digo Lo que he aprendido De compañero Son detalles insignificantes Pero que al final Se nota mucho El... Que bola jugar En cada momento El... Porque en esta bola De Ebrex Quizás Tengo que actuar De esta forma Y no de otra Eh... No sé Son situaciones Que vivimos en el partido Que al final Es por experiencia De tanto tiempo Compitiendo Las sabe Y las sabe llevar mejor Entonces Que me las transmita Y yo saber Aprenderlo Para después En futura Futuro año Pues poder saber Yo esa información Por así decirlo Y aprovecharla Claro Eh... Mira Han tirado De diferentes maneras La han lanzado Edejen El Canana Eh... ¿Cómo es el equipo técnico? ¿Cómo se forma? ¿Cómo formáis equipo técnico En este caso? Eh... Donde ponemos Comentamos las cosas Y todo eso Al final yo Siempre que pueda Ir a entrenar con Sancho Ya sea Sancho Viniendo a Málaga O yo yendo a Alicante O yéndolo todo a Madrid Como hemos ido esta semana Eh... Intentaremos entrenar juntos Pero alguna vez También entrenaré Yo en Málaga Y él en Alicante Entonces El equipo siempre estará En contacto Para ver si Yo tengo que mejorar X cosas Si él tiene que entrenar X cosas Siempre Estando en contacto Pero El equipo es ese Al final Estamos muy contentos Porque tenemos Un equipo individual Pero que al final Lo creamos en conjunto Y yo creo La verdad que En los últimos dos años Esta es la manera Bueno O incluso más Estamos trabajando todos así Con Arturo Al final Un equipo similar En ese sentido Al final Que cada uno vive En su Bueno En la zona donde esté viviendo Pero vive separado De su compañero Que cada uno tiene su equipo Pero que al final Se forma entre ellos Entre los dos equipos Se forman uno solo Total Eh... Mira Esta a ver Como lo explicas tú Voy a hacer dos o tres más Y te dejo Y te dejo vivir Pero me parece interesante Que la responda Un jugador profesional Porque el jugador amateur A veces se lo toma Complicado Esto, ¿no? Te la pregunta Tafarel91 Y dice ¿Cómo se vive Cuando alguien te deja Por decirlo así En el pádel? Y viceversa ¿Cómo se siente El dejar a alguien? ¿Lo sientes como Una ruptura amorosa? A ver Eh... No, no, no Para nada Al final Ya te digo Yo siempre digo Que el jugador de pádel Con su pareja De pádel Es como un matrimonio Porque pasas Días y días Y horas Con esa pareja Eh... Obviamente El momento que te dejan No te lo tomas bien Porque obviamente A nadie le gusta Que le dejen Eso es así Y quien diga lo contrario Miente Pero eso es En un primer momento En el momento Ya que lo piensas Y tal Sabes que es trabajo Sabes que Que al final Cada uno mira Lo mejor para sí mismo Como tiene que ser Porque esto es trabajo No estamos ganando El dinero aquí Y entonces Son cosas lógicas Cosas que sabemos Que pueden pasar Eh... Por ejemplo A mí me Yo siempre lo digo Yo prefiero que Que me dejen A yo dejar Porque yo cuando lo dejo Me siento horrible Sí Pero Obviamente Si no hay que dejarlo mejor Pero Pero La verdad que Que es una situación Difícil de pasar Pero que todos Tenemos interiorizada Porque sabemos Que así el deporte Así el padel Y que esto va a seguir pasando Por mucho que queramos Porque todo el mundo Busca lo mejor para sí mismo Es lo que hay Efectivamente Te voy a tirar la última Vale Eh... Sin exponerte mucho ¿Cuál es el punto fuerte? O qué... ¿Cuál es la fortaleza De la pareja Momo Osaño? Para no tirártelas ahí Bueno Yo creo que Somos dos jugadores Que Sobre todo Osaño Pero somos dos jugadores Que al final Nos gustan mucho Los puntos largos Tener control del partido Por así decirlo Eh... Jugar en el sentido De mover al rival Eh... Moverlo de un lado para otro Eh... Y... Pero después yo que también Nos veo una pareja Que en el ataque Tampoco pierde tanto Osaño tiene muy buena víbora Yo... Las transiciones Soy rápido No goleo mal del todo Entonces... Bueno Yo creo que Nuestra principal fortaleza Es que Somos Bastante Tranquilos A la hora De intentar ganar un punto Que podemos hacer Los puntos muy largos Y yo creo que Que eso tenemos que aprovecharlo A nuestro favor Totalmente de acuerdo Pues... Momo Te tengo que agradecer De mi parte Y de parte de la comunidad Que haya sido tan amable Como siempre eres Y nada Pues nos vemos en Bruselas Allí... Ahí te veremos A ver cómo se nos da Seguro que bien Seguro que bien Muchísima suerte Buen debut Y... Nada Disfrutaremos de vosotros en pista Un abrazo grande a todos Gracias Nos vemos Chao Chau Chau